Analizando, como hacemos siempre, por el lado de la oferta, todos los sectores productivos han crecido con la excepción de los productos energéticos, las ramas energéticas. El sector primario crece al 5,5%. La agricultura es la que crece más y la producción ganadera también se incrementa, pero en menor medida. Esto se ha hecho con el avance que disponíamos de los cultivos en el mes de junio. Yo creo que la cosecha se ha recogido un poco después. Y hay un crecimiento importante de la producción agrícola que es superior a la de la campaña anterior. En el sector ganadero también se produce un aumento, pero es un aumento de la producción que es inferior al del trimestre precedente. La industria registra un incremento del 5,7%, inferior al del periodo anterior, que fue del 6,8%. Se produce una contracción, es decir, una disminución en las ramas energéticas que decrecen el 2,7%, o sea, es negativo. El trimestre precedente también decreció la producción de energía, con un menos 1,7%, es energía, vapor, gas, aire acondicionado y extractivas. Y, sin embargo, las ramas manufactureras experimentaron un crecimiento muy importante del 7%. El anterior también, el del trimestre anterior fue un poco superior, del 8,2%, pero evidentemente la industria sigue teniendo un gran impulso. Se comportan bien todos los sectores industriales de la industria manufacturera. En el sector de la construcción se produce una moderada aceleración, pasa del 1,1% al 1,5%, o sea, el incremento es del 1,5%, y se produce un incremento tanto en la edificación residencial como en el de obra civil. Y, por último, el sector servicios registra un aumento más importante que en el trimestre anterior. Se incrementa el 2,9% frente a un 2,6% del trimestre anterior. Dentro de él, los servicios de mercado mantienen su crecimiento, su variación anal fue del 3,2%, igual que en el trimestre precedente. Sin embargo, se produce un incremento de los servicios no de mercado del 2% frente a un incremento del 1%, es decir, crece en el doble. Esto es la visión que tenemos de la variación de la economía por el lado de la oferta. Ahora vamos a ver, como siempre, qué ocurre con la demanda, por el lado de la demanda. La demanda interna, que es el componente más importante, aporta 3,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. El trimestre pasado era del 2,5%, por lo tanto, hay un comportamiento bueno de la demanda interna. Sin embargo, la contribución del sector exterior al crecimiento económico fue nula, o sea, fue cero. Dentro de la demanda interna tenemos, por un lado, el gasto en consumo final y, por otro, la inversión o formación bruta de capital. El gasto en consumo final se incrementa el 3,5, que es frente a un incremento del 2,4, es más de un punto lo que se incrementa en relación con el trimestre anterior. Y esto es resultado de dos componentes, de, por un lado, el aumento del gasto del sector de las Administraciones públicas, que crece el 2,2 frente a un descenso del trimestre precedente, y el mantenimiento del consumo final de los hogares, en el 3,9%. Por el lado de la inversión o formación bruta de capital, también experimenta una subida del 3,2, cuatro décimas más que en el trimestre anterior, es decir, se acelera la inversión. La formación bruta de capital fijo anota ese mismo incremento del 3,2, la variación de existencias tiene un efecto neutro. Y dentro de la formación bruta de capital fijo tenemos la inversión en bienes de equipo y la inversión en construcción. La inversión en bienes de equipo tiene una gran aceleración, se incrementa al 6,2%, frente a un 5,3% del trimestre precedente. Y la inversión en construcción también se acelera, pero mucho menos. La tasa de variación es del 1,2% y el trimestre precedente fue del 1,1%. Y, por último, como les he dicho, el sector exterior tiene una aportación cero al crecimiento del PIB, porque se aceleran las exportaciones, pero también se aceleran las importaciones. Y, como saben, la aportación va muy en relación con el superávit o déficit de la balanza de pagos. Lo que pasa es que aquí les recuerdo, como hago siempre, que las exportaciones e importaciones no son solamente a terceros países, sino que a efectos de la contabilidad nuestra se consideran exportaciones lo que se vende a Madrid, a Cataluña, a Castilla-La Mancha y a la inversa, lo que se compra. Entonces, se aceleran las exportaciones y las importaciones totales de una manera importante, un incremento del 5,2% las exportaciones y del 5,1% las importaciones, pero el neto es que la aportación es cero. Por último, como siempre también les comento, que todo esto de la contabilidad es muy interesante desde el punto de vista macroeconómico, pero que lo que nos importa al final es el empleo que genera que la economía vaya bien o vaya mal, en definitiva. El empleo que se mide en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, es decir, no se mide ni en términos EPA, aunque está muy relacionado, ni en términos de paro registrado, se mide con otro indicador, que son puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Bueno, pues refleja un incremento interanual en este segundo trimestre del 2,6%, que es una décima más que en el trimestre precedente, con aumentos en los sectores industrial y de servicios. Esto supone 25.022 puestos de trabajo más que en el mismo trimestre del año 2015. Y yo creo que estas son las principales notas que les quería comentar de este segundo trimestre. Por tanto, como resumen, todos los sectores de la economía crecen, con excepción de la producción de energía eléctrica, gas, etcétera, y las extractivas. Además, destacar el crecimiento de la industria manufacturera, el buen comportamiento de la agricultura, que yo creo que es muy importante porque ha habido una cosecha muy buena este año, lo que se ha cogido hasta ahora. Y por el lado de la demanda, decir que la aportación es que la demanda interna sigue teniendo un ritmo muy interesante, estamos creciendo a una tasa cercana al 4% en la demanda interna. Yo creo que eso es muy importante, a pesar de nuestra buena marcha del sector exterior, que lo conocen, pero lo que está tirando realmente este trimestre ha sido la demanda interna. Y dentro de la demanda interna, permítame que destaque la inversión en bienes de equipo. La inversión en bienes de equipo de la industria manufacturera, que está creciendo a un ritmo muy importante. Y siempre les digo que cuando crece la inversión es porque hay perspectivas de que a medio plazo vaya a crecer la producción, porque nadie invierte si no es para producir, y por tanto el empleo. Yo creo que eso son, por resumir, las notas más importantes de la contabilidad regional que les acabo de presentar.